¿Cuál es la respuesta de la gente? En colegios particulares, en escuelas oficiales que dieron muy buena respuesta, donaron importantes cantidades de leche, de agua, de cosas enlatadas sobre todo y primero Dios el viernes, así que aquellos que duden de que las cosas van a llegar a su destino, yo los invito para que el que quiera acompañar al chofer del trailer, que vaya, le pagamos los viáticos para que se cercioren de que aquí lo que se dio se va a llevar a donde debe ser. Gracias. 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 Gracias.